El libro tibetano de los muertos El audio de ayer tuvo que ver con qué sucede después de la muerte, la energía vibracional y el más allá. Ahí vamos a expandir un poquito más y esto es interesante, el libro tibetano de los muertos, que nunca lo había hecho hasta ahora, creo. Lo voy a tratar desde un lugar sin entrar en mucha profundidad, pero a través de lo que ha escrito Goswani. Y también en los próximos días va a aparecer, porque voy a contar por primera vez ese famoso libro titulado La experiencia psicodélica, que se escribió hace mucho tiempo y que lo escribió Timothy Leri, Ralph Metzner y Richard Alper. Richard Alper es el famoso conocido como Randas. Y el título de ese libro, que tiene que ver con la psilocibina y alguna cosita más, y que explica qué es, qué ocurre, cómo hacerlo, en qué momento y el detalle, que se titula Libro tibetano de los muertos, la experiencia psicodélica. Y en otro momento, creo que no estaría nada mal, irnos al libro tibetano de los muertos en su totalidad, que por cierto hay alguna traducción por ahí hecha fantástica. Hoy, antes de empezar, quiero recordar a todas estas víctimas de esta gota fría que ha ocurrido cerca de donde vivo, donde ya vamos cercanos a 200 muertos. Terrible, alrededor de, en algunas zonas de 500 litros por metro cúbico, durante seis horas, un verdadero desastre. Los desastres de este tipo sacan lo mejor del ser humano y también lo peor del ser humano. Un grado de estupidez a veces que uno piensa que no es posible que exista, pero que exista, que existe, y mucho además. Lo vimos durante la pandemia, donde pudimos ver como muchos gobiernos tienen acceso inmediato y perseguían un montón de cosas. En esta última catástrofe, digo última porque seguro que vendrán más, no tengo ninguna duda, la tecnología no ha funcionado. Los avisos por teléfono inmediatos que se producen de inmediato no han funcionado. La mejor manera de acceder a la gente no ha funcionado. No solamente eso, sino que nos hemos encontrado, nos encontramos con que durante esos mismos días, o ese mismo día, influencers, de estos que hay muchos ahora, la inteligencia de 10 segundos, anunciando en sus cuentas que habían llegado a casa después de un diluvio universal, no se le ocurre otra cosa, fijaros hasta qué punto llegan las neuronas, no se le ocurre otra cosa que como no tenía comida en casa y no quería cocinar ese mismo día, después de decir él que le estaba cayendo el diluvio universal, no se le ocurre otra cosa que pedir un globo, es decir, que me traigan comida a casa y además anunciar que se había ganado una super propina y que le daba 10 propinas, 10 euros de propina por haberle traído los macarrones. Un bac. Cosas que dejan a uno, lo dejan uno pensando. Obviamente la vamos a olvidar rápido. Otra, ese era un chico, esta es una chica, también estulta, la estulticia gobernando la vida a golpe de TikTok. toda asustada, porque en su jardín, que es una casa chulísima, con mucho jardín, las bases de las macetas se habían desplazado, lo que oís literalmente, unos cuantos metros, pesaban mucho, se habían movido, y había un poco de tierra rodeando su piscina. Solo tenéis que ver, si no habéis visto ya, algunas de las imágenes terroríficas, porque es lo más parecido a un tsunami, es una masa de agua brutal, moviéndose, llevándoselo todo, arrastrando todo, gente encerrada en sus casas, en los garajes, es un verdadero drama. Y lo último ya, que es la estulticia de cómo es que la tecnología no funcione, o a alguien no se le ocurra, de simplemente enviar un mensaje de teléfono. Y yo esto lo he visto en Estados Unidos. Además, te suena como una alarma, suena como una alarma, una alarma que te llama la atención, sí o sí, que te avisa de algo que viene. Algo tan sencillo como eso. Mi país es un país bonito, es un país divertido, tiene cosas grandiosas, pero también es un país de excesos. Ya hace unos días, en un audio conté que es el país, supuestamente, donde la felicidad hunda y es el país donde, el país donde, el mundo, donde más psicofármacos se toman, algo no funciona. Y algo no funciona tanto en la sociedad, que somos nosotros, y algo no funciona en los que gobiernan el país feliz. Para otras cosas, como son recaudar, perseguirte por una multa, económica, para esto, la inmediatez es absoluta, inmediata. Para el día a día, que al final lo formamos, la gran mayoría de personas que tienen vidas normales, que tenemos vidas normales, o que tenemos vidas normales, estas cosas, cuando vienen las tragedias, afectan y afectan mucho. Dicho esto, como comentario, yo quiero enviar un abrazo inmenso, muchísima energía, si rezáis o meditáis, yo os pido que mandéis energía a todas estas personas, a las que se han ido, a las que están y tienen que hacer frente a un, una incertidumbre importante, y también al mundo que gobierna a los políticos del mundo para que, de alguna manera, lo podemos hacer en silencio, les entre un poquito el conocimiento y salgan de esas burbujitas de bienestar a costa de los demás. Con cariño, de verdad lo digo, lo digo con cariño, con amor. Dicho esto, nos vamos a este audio de hoy, que es el segundo que hago a hacer cada la muerte que hay después y que tiene que ver con el libro tibetano de los muertos, dónde estamos, dónde vamos, cómo vamos, y ya os prometo que en los próximos días voy a hacer, no sé si en una parte, en un vídeo solo, porque puede ser un poquito largo o en dos o tres, entero el libro tibetano de los muertos y entero la experiencia psicodélica El bardo de Cimo Tilleri. Vale la pena, sinceramente vale la pena. De todos los libros de los muertos, el libro tibetano de los muertos es digno de destacar como imagen de que la vida y la muerte del ser humano forman un continuo de experiencias y aprendizaje. En esta imagen hay pasos que los tibetanos llaman bardos, que le llevan a uno a estados de vida en tanto que otros se corresponden con portales estados post-mortem. Es decir, después de muerto. Portales después de muerto. Este modelo contempla la vida y la muerte como una serie continua de transiciones. La muerte está en la vida, la vida está en la muerte. También hice un audio hace poquito de esto, de cómo la vida está en la muerte y la muerte está en la vida. Cómo entramos llorando, salimos llorando. Recuerdo una tira cómica de un periódico llamada BC en la cual un quiromante mientras está observando la palma de la mano de un cliente exclama esto es sorprendente, nunca había visto una línea de la vida que formara un círculo completo a lo cual el cliente respondió es que me va la reencarnación. También podría haber dicho me va el libro tibetano de los muertos. Antes de pasar a describir los bardos conviene hablar brevemente de la metafísica budista. En realidad esta metafísica es la misma del idealismo monista que y que de tanto se ha escrito pero utiliza diferentes nombres. Así a la consciencia como fundamento de todo ser se la denomina Dharmakaya en el budismo. Al reino trascendente de los arquetipos se le llama Sambo Gakaya y por último a la esfera manifiesta de la experiencia se le denomina Nirmanakaya. El primer bardo es el nacimiento. El segundo es la vida de la persona desde la infancia pasando por la fase adulta hasta el momento antes de la muerte que es el tercer bardo. O sea tres bardos el nacimiento la vida lo que vivimos desde la infancia pasando por la fase adulta hasta el momento de la muerte. El cuarto bardo comienza en el viaje en la muerte. Es el inicio de una serie de oportunidades para el alma el yo que sobrevive que está partiendo del cuerpo. En el cuarto bardo aparece la clara luz de la consciencia pura el Dharmakaya. Si el alma reconoce la luz se libera de la rueda kármica y ya no necesita reencarnar. El quinto bardo de la muerte es paralelo al segundo bardo de la vida. Lo primero que encuentra aquí el alma es a los dioses pacíficos y luego a los dioses coléricos demonios o asuras. Las formas del mundo arquetípico Sambo Gakaya. Fijaros, es un recorrido fascinante. La clara luz se ve ahora como una luz apagada y su reconocimiento ya no lleva a la libertad total de la rueda kármica del sánsara del mundo manifiesto sino a un sendero nirvánico que lleva a la liberación en la forma no material del Sambo Gakaya. El no reconocer la luz lleva al sexto bardo el sendero del sánsara. El sexto bardo es el bardo de la reencarnación. El espíritu ha perdido las oportunidades que le han brindado para identificarse con la conciencia pura o con el mundo arquetípico trascendente del Sambo Gakaya. Lo único que le queda es el sendero mundanal del renacimiento. Dependiendo del karma acumulado el alma renace en uno de los seis locas lugares entre los que se encuentran el cielo y el infierno así como la tierra hasta que se paga la deuda cárnica o el crédito acumulado. Tras el sexto bardo el alma debe encarnar en una forma física Nirma Nakaya donde sólo se puede acumular nuevo karma. Por cierto la descripción de la transición post-mortem de los dos últimos bardos es muy similar en el hinduismo en el cual se hace referencia a las dos posibilidades del quinto bardo como de Bayana el sendero de los dioses representado como un sendero que asciende hacia el cielo y Pritillana el sendero hasta el padre representado como un sendero que se tuerce como un arco hacia la tierra. Estas descripciones tan pintorescas pueden y suelen provocar reacciones negativas y de duda no tenemos por qué aceptarlo así. Estoy contando lo que cuentan en el libro de Baytano de los muertos en cualquier persona sobre todo por ejemplo en una persona de naturaleza y que ejerce la ciencia racional la imagen dualista de un alma que recorre distintos senderos hacia dónde sin un cuerpo no tiene o suele en nuestras mentes no tener sentido y el hecho de que nadie pueda verificar las experiencias dado que nadie vuelve bueno que sí que hay ejemplos y hasta libros hechos de gente que recuerda sus vidas anteriores para decirnos cómo funciona y qué es todavía crea más dudas resulta interesante que la ciencia moderna disponga de un concepto denominado agujero negro el estado de una gigantesca estrella que se hunde bajo su propia gravedad dejando un singular agujero en el espacio un fenómeno que tiene un horizonte más allá del cual todo cae en su interior y nada puede escapar así pues nadie puede volver tampoco de un agujero negro para decirnos lo que hay y sin embargo no es cierto que no podamos saber lo que le ocurre a algo por debajo de ese horizonte horizonte de sucesos lo sabemos porque disponemos de una teoría plenamente fiable la teoría de la relatividad general de Einstein que nos lo dice es importante entender esto porque en nuestra cultura se suele subestimar el poder de una teoría pero los detalles teóricos de la física moderna que no podemos verificar directamente nos ofrecen predicciones fiables sobre las cuales se construyen tecnologías muy útiles esto se puede observar en la mecánica cuántica en la idea teórica de las ondas de posibilidad trascendente en potencia que llevó a la tecnología de los transistores pero también le damos credibilidad a estas teorías porque las descubrimos a través de la creatividad esto nos puede llevar a hacer muchas preguntas en el caso de Amir Goswami nos cuenta que se sentía que se sentía incómodo con este libro tibetano de los muertos y que se sentía incómodo y dar un ejemplo en el mes de mayo de 1994 más de un año después de que su amigo Harrison fuera a estudiar con él la nueva física yo sabía que Huck nos cuenta y su difunta esposa Ruth habían montado a principios de la década de los 80 una exposición llamada el centro del continuo en Vandon Oregon que promulgaba básicamente la idea de la vida y la muerte como un viaje continuo de vez en cuando Huck hablaba de ello así como de sus ideas sobre la reencarnación afirmaba que si existe vida después de la muerte como se afirma en el cristianismo entonces por mera simetría tenía que haber vida antes de la vida Huck era simpatizante del movimiento de la teosofía en occidente movimiento que inició Madame Elena Blavatsky hace más de 125 años los teósofos tienen la reencarnación por uno de sus principios básicos de la realidad pero yo era reticente a aceptar aquellas ideas sin embargo la primera semana de mayo de 1994 ocurrió algo inesperado inesperado e inolvidable yo estaba enfangado en trabajo que consistía principalmente en pulir unas viejas ideas para su publicación escribiendo refutaciones la creatividad brillaba por su ausencia en mi vida y parecía haber perdido el timón de mi vida una vez más aquello me puso una noche en un estado de extraña pesadez estaba viendo la televisión en el programa Picket Fensys que aquel día se ocupaba de algunos de los problemas éticos de la muerte me fui a dormir con aquella pesadez en el corazón que casi había llegado a olvidar pero cuando llegó la mañana encontrándome en un estado de ensueño mitad dormido mitad despierto me sentí muy ligero y en el cielo de mi somnolientamente comenzó a forjarse una vaga idea de que el libro tibetano de los muertos era correcto y útil en realidad fue algo más que una vaga idea fue una admonición que pude escuchar con toda claridad el libro tibetano de los muertos es correcto tu trabajo es demostrarlo fijaros que maravilla ¿no? que maravilla porque con cuánta libertad no quiere fundar nada es un mensaje que te dan es como cuando conté aquí que nos ha pasado muchos seguramente has por fin has vuelto al camino te habías separado del camino bienvenido de nuevo ya nunca más vas a salir de él así estado de ensueño realidad absoluta ojos abiertos despierto luz dada dado que era sábado pude permanecer en aquella neblina creativa la mayor parte del día durante el cual comenzaron a formar a tomar forma nuevas ideas acerca de la muerte y la reencarnación como teoría científica pero lo que me proporcionó la luz con la cual contemplar todo aquello fueron las ideas de la física cuántica la idea fundamental que más me excitó fue la de la no localidad cuántica estas cosas pasan y siempre que sean de este nivel ahí no hay ni castigo ni te ordeno ni nada tú tienes libertad después de ver eso escuchar esto como lo escucha él de decir si sí o si no de decir vayas a la hora tienes toda la libertad y lo que he dicho antes no tiene por qué ser así pero es fascinante interesante que exista un manual de estos sí es un manual la cultura tiene su camino suede por cuenta y define el cielo el infierno esas cosas acabo de contar los seis bardos aparecen los demonios aparecen los dioses fijaros dioses y demonios no dios dioses y demonios tengo hecho un podcast acerca de la historia del infierno donde yo creo después de leerlo son unos cuantos capítulos 15, 16, 17 que es el hombre el ser humano en su energía el que fabrica infiernos y luego el ser humano nuestra vida adrenal que ya los buenos los elabora reelabora le pone forma flores pinchos cruces puñales hachas pústulas todo eso que le pone que es brutal porque hay mucha más información sin duda acerca del infierno o de los infiernos que de los cielos o que son los cielos en términos estos son términos muy cristianos o católicos muchísimas más detalles absolutos entonces vamos a ver porque es posible que tenga bastante información acerca de los infiernos y tampoco y tampoco detalle acerca de lo otro los que más detallan como llegar a los cielos estoy dando un término genérico a los otros niveles vibracionales yo sin duda creo que son los hinduistas y los budistas sin duda en textos en formales discursos el cómo con el desapego por ejemplo lo que más le afectó a Amit Goswani fue la idea de la no localidad cuántica entonces aquí vamos a entrar en una serie de ejemplos que nos va a dar para explicar por qué los objetos de acuerdo con la física cuántica son ondas de posibilidad denominadas técnicamente funciones de onda si usted coloca una pantalla con dos ranuras en el camino de un electrón esto ya lo cuenta 40.000 veces y lo habré visto 40.000 veces en documentales y en vídeos si usted coloca una pantalla con dos ranuras en el camino de un electrón como en el famoso experimento de la doble ranura por cuál de los dos de las dos ranuras pasará pasará el electrón por las dos simultáneamente le resulta difícil visualizar esto relájese esto sucede en la preactualidad en la posibilidad únicamente el electrón pasa simultáneamente el 50% a través de una ranura y el 50% a través de la otra pero en posibilidad aquí nuestra mente tiene que abrirse un poquito ok esto no lo está contando porque hay gente que de la ciencia que enseguida dice no que entiendes mal lo que dice que la cuántica no dice eso que lo estáis interpretando todo mal bueno pues yo estoy actualmente en este ejemplo leyendo literalmente las palabras de un teórico físico Amit Goswami podéis decir pues lo hago para justificarme pues no para justificarme no lo hago para poner en palabras de alguien que de verdad sabe de física cuántica estas cosas porque hay muchos que lo niegan lo lleváis mal lo lleváis mal no entendéis nada no tenéis la mente bueno pues aquí lo tenéis y como lo sabemos esto pues porque las dos ondas de posibilidad de las dos ranuras se extienden e interfieran entre sí se suman una a otra de tal manera que la onda se refuerza en algunos lugares y se destruyen los lugares intermedios en efecto con esto se consigue que los electrones lleguen a muchos lugares más allá de la pantalla con las dos ranuras lugares a los que no habrían podido llegar de haber viajado a través de una única ranura como hacen las canicas si usted lanza unas canicas a través de una pantalla con dos ranuras las canicas no harán otra cosa salvo aterrizar detrás de una ranura o de la otra pero cuando se hace pasar un rayo de electrones a través de una pantalla con dos ranuras antes de impactar contra una placa fluorescente se formará un patrón de luz y unas bandas oscuras no sólo dos formas borrosas tras las dos ranuras las bandas de la luz son los puntos donde la onda se refuerza es decir donde la probabilidad de que los electrones lleguen es elevada entre las bandas de luz la probabilidad de que lleguen los electrones es baja y de ahí que no haya electrones por eso las bandas oscuras pero entonces si los electrones viajan como ondas de posibilidad que activa la actualidad de esas posibilidades innegablemente cada vez que observamos cada vez que medimos vemos una única actualidad hoy estaba viendo un dibujo de esos muchísimos de ellos que te pone que ves la suegra o la novia es brutal es brutal están las dos hay gente que ve hasta más estamos viendo lo que queremos ver yo veía la suegra me he pegado un rato pero un rato pues diría que 15-20 minutos para encontrar a la otra a la novia también es verdad que luego he encontrado otra cosa que no sé qué era que igual ni vale es igual le he dado la vuelta el dibujo y lo he puesto boca arriba y lo he puesto de un lado de otro lo que tú quieras mi mente ha elegido de inmediato después de leer la frase ¿a quién ves? ¿a la sogra o la novia? lo primero que he visto pero sí pero milisegundos después de todo cuando observamos la placa fluorescente en el experimento de las dos ranuras de arriba de arriba porque he puesto un ejemplo visual cada electrón llega a un único lugar no se esparce por todas partes la sucinta respuesta que ha salido a la luz en los últimos años es que la mirada del observador crea una actualidad única a partir de la onda de posibilidad que se extiende es decir el mirar consciente manifiesta el acontecimiento real a partir de todos los posibles acontecimientos un comediante de Calcuta fue una vez a una tienda de dulces vio unas rasagullas que son unas bolas de cuajada de leche y azúcar en el escaparate y sintió el deseo de comerse unas pero cuando el tendero comenzó a sacar las rasagullas del escaparate el comediante objetó no quiero esas póngamelas de las que tiene en reserva pero si son de la misma partida fresca que hice esta mañana protestó sorprendido el tendero pero la gente las ha estado mirando le explicó el comediante fijaros esto es como lo del agua de Masamuro ¿no? le ponía etiquetas al agua miraba a las personas y luego hacía un análisis a través de las etiquetas en uno ponía amor en otro ponía envidia en otro odio el mismo agua la misma agua y luego las analizaba y salían unos cristales distintos puede ser materia de debate si el hecho de mirar algo es en un escaparate cambia aquello que se mira pero el efecto de mirar en el mundo de la física cuántica es innegable y drástico por cuanto colapsa la posibilidad en actualidad es importante darnos cuenta del uso que se le da a la palabra colapso los físicos se aferran a esta palabra para designar la medida cuántica debido a la imagen de las ondas que se difunden y súbitamente se desploman colapsan en una partícula localizada que es la imagen adecuada cuando estamos midiendo electrones en consecuencia utilizaremos esta palabra incluso cuando hablemos de las posibilidades cuánticas del cerebro de entre las cuales la consciencia elige la actualidad que experimentamos fijaros de las cuales o sea colapsa de las cuales la consciencia elige la actualidad que experimentamos observe no obstante que las ondas de posibilidad no viajan en el espacio y el tiempo porque si lo hicieran las ondas no podrían colapsar instantáneamente en una partícula en el espacio y el tiempo todas las cosas precisan de una velocidad finita para moverse el límite de velocidad máximo lo descubrió Einstein es la velocidad de la luz las ondas cuánticas son ondas de posibilidad en potencia trascendente y es a la consciencia a la que le corresponde colapsar la posibilidad en actualidad cosa que hace mediante el ejercicio de su libertad de elección es decir del poder de la causación descendente del que he hablado anteriormente vamos ahora a tratar de entender lo que son las medidas cuánticas y la naturaleza de la consciencia pero esta solución del colapso cuántico a través de la consciencia sugerida en su origen por el matemático John von Neumann ha sido rechazada por muchos científicos cuánticos porque ven la consciencia como un mundo aparte dual que interactúa con este mundo material a la manera que planteó Descartes hace tanto tiempo pero esa idea está cargada de preguntas difíciles de responder que mediaría en la interacción de la consciencia con el mundo material como interactuaría la consciencia con el mundo material sin violar la ley de la conservación de la energía en el mundo físico con el fin de darle sentido a la idea de que la consciencia colapsa la posibilidad cuántica en la actualidad la consciencia colapsa la posibilidad cuántica en la actualidad el legado del pensamiento dualista cartesiano acerca de la consciencia debe dejar paso a un pensamiento idealista monista en el pensamiento idealista monista la consciencia es todo es todo cuanto existe es el único fundamento de todo ser la única realidad última la consciencia puede colapsar las posibilidades materiales porque trasciende el universo material está más allá de la jurisdicción de la mecánica cuántica todas las posibilidades están dentro de la consciencia y cuando la consciencia elige simplemente reconoce una de las posibilidades y no hay implicada mediación alguna de una tercera substancia así como tampoco intercambio dualista de energía en modo alguno y aquí es donde viene ese dibujo que os he contado antes que lo trata de la siguiente manera observe la figura Gellstadt en la cual con las mismas líneas se representan dos figuras sobreimpuestas la de una mujer joven y la de una anciana el artista tituló el dibujo mi esposa y mi suegra cuando percibimos a la joven o a la anciana no le estamos haciendo nada al dibujo simplemente estamos reconociendo y eligiendo dentro de las posibilidades que están ya presentes pues bien el proceso de colapso consciente es igual que esto lo que he explicado antes estoy volviéndola a mirar y la primero que veo es a la anciana los convencionalistas rechazan también la idea de que sea la consciencia la que convierte las posibilidades cuánticas en determinada actualidad por cuanto la gente puede elegir de forma diferente desde su consciencia individual qué pasa si dos personas eligen simultáneamente un mismo acontecimiento qué ocurre entonces si eligen actualidades diferentes y contradictorias no generaría eso un pandemonium si sólo se impone una elección cuál de ellas se impone por ejemplo imagina que usted y yo llegamos desde dos direcciones perpendiculares entre sí hasta un semáforo operado por un dispositivo cuántico y suponga que los dos queremos que el semáforo se ponga verde quién lo conseguirá qué elección tendrá más peso la respuesta del idealismo humanista es que sólo elige uno pues la consciencia es una usted y yo tenemos pensamientos sentimientos y sueños individuales pero no tenemos consciencia y mucho menos consciencias separadas somos conscientes y se trata de la misma consciencia para todos nosotros se pone divertido esto así pues somos nosotros los que elegimos pero nuestras elecciones no entran en conflicto en ese estado no ordinario de consciencia en el cual usted y yo somos uno esto nos cuesta mucho de entender mucho de entender es complejo la interpretación del idealismo humanista de la medida cuántica tiene otra faceta importante la consciencia es el fundamento del ser por tanto no podemos apagarla entonces elige siempre la consciencia siempre que aparece una ambigüedad pero entonces no habría un patrón de interferencia en el experimento de la doble ranura porque la consciencia ya habría elegido por qué ranura pasaría el electrón antes de que el electrón tuviera la oportunidad de interferir con su alter ego la respuesta a este enigma estriba en darse cuenta de que toda medida cuántica necesita de un observador sintiente dese cuenta también de que cuando observamos un objeto exterior en respuesta al estímulo nuestro cerebro produce cierto número de posibilidades macroscópicamente distinguibles es la onda de posibilidad del cerebro por tanto en un acto de observación en una medida cuántica la consciencia no sólo colapsa la onda de posibilidad del objeto sino también la onda de posibilidad del cerebro la medida cuántica en nuestro cerebro establece nuestra autorreferencia la distinción cognitiva entre nosotros los sujetos y el campo de consciencia del objeto que experimentamos imagine que ve una alfombra con un diseño de rosas en el suelo delante delante nuestra y ahora imagine que ve las rosas y el diseño de hojas del fondo como objetos separados sin embargo esto no es más que una apariencia pues lo único que hay es el tejido de la alfombra y las rosas y las hojas no tienen una existencia aparte del tejido de igual modo la distinción entre el yo y el objeto en el momento de la medida cuántica no es más que apariencia repito de igual modo la distinción entre el yo y el objeto en el momento de la medida cuántica no es más que apariencia sería como tener una nube que podemos llamar conciencia indivisa y sus posibilidades y bajo de esa nube aparece la medida cuántica de la discontinuidad del cerebro y eso se abre en dos ramificaciones el sujeto y el objeto el colapso de la onda de posibilidad cuántica en el cerebro del observador lleva a la autorreferencia a una escisión de la consciencia entre sujeto y objeto esto lo explica los grandes meditadores los grandes textos meditativos hace más años que la castaña y Crisamburti lo explica que ni te cuento observador observado todo uno lo que ha explicado hace un momentito de la conciencia dos elementos que quieren elegir llegan al mismo sitio quieren elegir que el semáforo cambie o no cambie lo que sea lo que hemos de entender es que esa conciencia es toda una es complejo ¿qué hace de especial el cerebro para que tenga lugar la autorreferencia? siendo la autorreferencia la capacidad para referirse a sí mismo a uno mismo vamos a pensar en la lógica circular inherente aquí que dice así no existe el colapso sin el cerebro pero no existe el cerebro solo posibilidades a menos que haya un colapso o sea son interdependientes esta lógica circular un ejemplo familiar es el de la gallina y el huevo que fue antes se denomina jerarquía entrelazada la medida cuántica en el cerebro es una jerarquía entrelazada y eso da lugar a nuestra autorreferencia a la aparente escisión sujeto objeto de la experiencia la experiencia tiene un precio las experiencias generan recuerdos recuerdos que condiciona nuestro sistema autorreferencial nuestro cerebro la influencia del condicionamiento en la medida cuántica lleva a la apariencia de que nuestras acciones surgen de un ego yo que actúa sobre la base de sus experiencias del pasado su carácter pero hay una identidad asumida que la consciencia aporta desde su libre al redrío con el fin de que haya un punto de referencia nuestros estados ordinarios de consciencia están empañados por esta identidad ego esto lo trataremos un poquito más adelante así pues para resumir qué precio pagamos por reconocer nuestro poder de causación descendente perdemos el estado no ordinario de consciencia en el cual experimentamos la unidad más allá de nuestra individualidad y nuestra coautoría del mundo de la escisión sujeto objeto vamos ahora a la no localidad cuántica y cómo se aplica al cerebro a través de un ejemplo de metafísica de metafísica experimental para los materialistas sólo existe el mundo material las cosas sólo se mueven en el espacio y el tiempo no existe una base conceptual para otro mundo cuando usted se hace preguntas como qué me ocurriría después de la muerte usted piensa de manera dualista usted piensa que aquella parte de usted que sobrevive su alma va a otro mundo un mundo dual pero la lógica del científico le frustra cómo interactúa ese mundo dual con este mundo espacio temporal y si no existe ya no hay de qué preocuparse porque usted no lo va a saber la física cuántica nos ofrece una alternativa la consciencia puede mediar en la interacción entre dos cuerpos dispares y vamos a ver esto en la mecánica cuántica podemos vincular objetos de modo que permanezcan interconectados entrelazados aun cuando estén separados por grandes distancias repito en la mecánica cuántica podemos vincular objetos de modo que permanezcan interconectados aun cuando estén separados por grandes distancias o sea esto sería como un principio de afectación un objeto en Japón un objeto en Alicante en España interconectados aunque estén a grandes distancias minúsculo porque estamos en lo cuántico cuando hacemos la observación los objetos cuánticos vinculados colapsan en sendas actualidades en la separatividad pero la naturaleza entrelazada de su colapso demuestra sin lugar a dudas que están vinculados como puedo o como pudo preservarse su vinculación a tal distancia y como pudo manifestarse sin precisar de tiempo intermedio es decir inmediatez tiempo intermedio o sea el tiempo de ir de aquí allí sin un intercambio de señales evidentemente la vinculación y su colapso son no locales involucrando unos dominios de interconexión que trascienden los dominios de la realidad inmanente espacio temporal donde las cosas se ven como algo independiente y separado se sabe que una vez se vinculan dos objetos cuánticos a través de la interacción la vinculación permanece aunque los objetos estén separados por grandes distancias nuestro entendimiento y nuestra aceptación de una esfera trascendente de interconexión ha dado un salto cuántico como consecuencia de un experimento de física cuántica llevado a cabo en 1982 por un grupo de físicos franceses dirigidos por Alain Aspect es un experimento en el cual dos fotones vinculados se influyen mutuamente a cierta distancia sin intercambiar señales es como si usted estuviera bailando en Los Ángeles y su pareja estuviera bailando en Nueva York pero ambos mantienen la coordinación con los mismos pasos de baile sin necesitar de televisión ni de ningún otro dispositivo de procesamiento de señales Un pequeño detalle ayudará a aclarar aún más la no localidad del proceso de la medida cuántica Recuerde que en física cuántica los objetos son ondas de posibilidades antes de que los observemos Los objetos son ondas de posibilidades Los objetos son ondas de posibilidades Por eso tenemos que entender tanto lo de nuestra vibración la consciencia de nuestra vibración Los objetos en la física cuántica son ondas de posibilidades antes de que los observemos Así un cuanto de luz un fotón no tiene atributos hasta que se hace una medida sobre él En su experimento Aspect se concentró en un atributo de doble valor del fotón denominado polarización a lo largo o en perpendicular a un eje Algo que se aplica por ejemplo a las gafas de sol polarizadas Su doble factor es evidente si usted se da cuenta de que no puede pasar ningún fotón de luz a través de dos gafas de sol polarizadas cruzadas perpendicularmente Una con un eje vertical y la otra con un eje horizontal En el experimento de Aspect se hacía emitir a un átomo un par de fotones tan vinculados que si uno se polarizaba a lo largo de determinado eje el otro debería polarizarse a lo largo del mismo eje Pero los objetos cuánticos son sólo posibilidades De modo que los fotones no parten con ningún eje de polarización establecido o preestablecido Sólo nuestra observación puede fijar un eje de polarización en ellos Y si observamos y si observamos un fotón vinculado dándole de este modo una polarización concreta la polarización del otro fotón se determinará también de inmediato por muy distante que esté del primer fotón Si los dos fotones están tan distantes entre sí que cuando medimos uno de ellos ni siquiera la luz que viaja a la mayor velocidad posible en la naturaleza puede mediar su influencia sobre el otro tendremos que concluir que la influencia es no local que tiene lugar sin la mediación de señales locales Esto es lo que Aspect y sus colaboradores descubrieron experimentalmente El principio de no localidad ¿Cómo se interconectan los dos fotones? Si no es a través de señales que atraviesan el espacio y precisan de un tiempo para viajar por él Los dos fotones están conectados a través de los dominios no locales de la consciencia que trascienden el espacio y el tiempo de donde se sigue que la consciencia actuando de manera no local colapsa simultáneamente los estados de dos objetos cuánticos vinculados traducido en palabras que puedan entender cualquiera si dos personas están vinculadas y se trasladan a dos puntos opuestos de la Tierra si una de ellas ve un destello de luz la otra puede que vea también el destello aún sin la presencia de un estímulo ¿Le parece absurdo? Pero cierto es que esta influencia mutua y esta comunicación no local entre seres humanos se conoce desde hace milenios en los dominios del pensamiento y seguramente que ya sabéis todos lo que es ¿Cómo se llama? Se llama telepatía Recientemente la telepatía ha quedado demostrada científicamente en estudios controlados en unos experimentos denominados de visión remota o distante un psíquico contemplaba un objeto elegido de manera arbitraria por un ordenador en tanto que su compañero en el laboratorio bajo la supervisión del experimentador tenía que dibujar una imagen del objeto contemplado un ordenador comparaba después esta imagen con la del objeto original contemplado esto se hizo en 1982 en otro tipo de experimento en el que se demostró la interconexión no local se estuvo observando a una mujer desde una distancia remota sin su conocimiento a través de un circuito cerrado de televisión bien pues aún así su comportamiento se veía afectado cada vez que era observada esto nos ha pasado a muchos de repente hostias algo ocurre esto lo explica de maravilla Sheldrake fijaros que me va a aparecer por aquí ahora el experimento del neurofisiólogo de la universidad de México Jacobo Greenberg Zimbelbaum y sus colaboradores en 1994 apoya la idea de la no localidad en los cerebros humanos de un modo incluso más objetivo dado que este experimento realizado con los datos de los cerebros registrados mediante electroencefalógrafos electroencefalógrafos es el equivalente del experimento objetivo de aspect con fotones se dieron instrucciones a dos sujetos para que meditaran juntos durante un periodo de 20 minutos con el fin de establecer una comunicación directa entre ellos después se les puso en dos cámaras de Faraday distintas las cámaras de Faraday son recintos metálicos que bloquean todo tipo de señales electromagnéticas mientras mantenían su comunicación directa a lo largo del experimento a uno de los sujetos se les sometió a una serie de destellos de luz que produjeron un potencial evocado es decir una reacción una peculiar una peculiar una peculiar una peculiar respuesta electrofisiológica del cerebro ante un estímulo sensorial que se midió con un electroencefalógrafo sorprendentemente en alrededor de uno de cada cuatro casos el cerebro de la persona que no había sido estimulada mostró una actividad eléctrica un potencial transferido bastante similar en forma e intensidad al potencial evocado los sujetos del grupo de control en los que no se estableció el vínculo y los sujetos del grupo experimental que por sus propios informes no lograron establecer ningún ni mantener una comunicación directa no mostraron ningún tipo de potencial transferido la explicación más directa es la de la no localidad cuántica los dos cerebros actuaron como un sistema cuántico vinculado de forma no local en respuesta a un estímulo presentado sólo a uno de los dos cerebros vinculados la consciencia colapsa estados similares en los dos cerebros de ahí la similitud de los potenciales cerebrales los resultados experimentales y las conclusiones de Jacobo Greenberg fueron replicados posteriormente si bien con estilos auditivos en Londres por el neuropsiquiatra Peter Fenwick en 1999 y así podemos seguir queridos amigos hasta el infinito esto ya es momento de reconocer hemos ya de reconocer desde aquí nos podemos ir ya después de esa explicación a un salto a dar por ejemplo a hablar de una nueva visión de Dios o lo que sea fijaros que en el libro de los muertos hablan de dioses y demonios y como no podía ser de otra manera también las definiciones de la vida y de la muerte cuenta Waswami que estaba dando una charla a los alumnos del instituto sobre ciencia y ética apareció la pregunta de Dios nos dice ahora soy bastante consciente de que no se puede hablar de Dios en un aula es un tabú tan grande que incluso el Wall Street Journal publicó un artículo sobre el tema en mis clases en la universidad sobre filosofía de la física hacíamos referencia a Dios como palabra de claro el machaque este ha sido galáctico pues bien cuando pregunté cuántos alumnos creían en la existencia de Dios sólo un puñado de jóvenes levantaron las manos pero cuando pregunté cuántos creían que podría existir un principio organizador un principio causalmente potente y creativo más allá de la materia casi todos los alumnos levantaron las manos esto era en Idaho eso es una América un poquito profunda por tanto muy católica muy de telepricher así pues esta es una de las maneras en que está cambiando nuestra idea de Dios es lo que hablo la supraconsciencia lo cuántico Dios llamarlo como queráis y da igual mientras que entendamos de que va la película da igual Elohim plural lo eran uno eran muchos que Ezequiel una nave que baja humo una persona humana que se llama Yahvé yo le llamo Yahvé pam 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 los dioses todo el tiempo todo el tiempo lo que conté el otro día de los dioses el nacimiento creación de los dioses egipcios digo yo griegos lo mismo todo el tiempo textos no humanos nos lo ha enviado ¿quién? hostia un no humano vale el curso de milagros un no humano Cristo que te publico supuestamente le dicta durante días y años algún año que otro a la autora no importa no importa es que no importa lo que importa es que ¿qué me has dado? ¿qué podemos hacer con eso? con desapego claro no para que yo te lo cuento yo te lo cobro yo te lo hago yo te lo digo ve anda solo a mí todo mío no, no es tuyo tronco no es tuyo no es tuyo es del universo este ha sido el problema siempre lo han hecho suyo por secretismo y por todas otras cosas esto es lo que tiene el buen internet que las cosas ya dejen de ser tuyas pues está bien la foto es tuya de acuerdo si es tuya a mí no me la cuenta nadie porque he sido fotógrafo y bueno a saco han usado fotos si perfecto vale bien me acabo unos cabreos y te cuento pero esto es otra cosa esto hemos de abrirlo pues claro pues claro que uno puede dar coaching puede hacer de lo que tú quieras emocional espiritual de guía de abrir puertas por supuesto y está genial pero el mensaje los mensajes que están escritos y que están ya en la red escritos por autores y unos muchísimos libros de derechos están libres están libres los tenemos ahí para usar es como este canal dos mil trescientos vídeos algunos habrá bueno digo yo libres no pagáis no pagamos está libre que a veces tenéis que tener algo de publicidad pues sí bueno pero es gratis menos aquel que paga diez pavos o lo que sea por tener la no publicidad de youtube no sé lo que se paga bueno pues paga ahí por no tener le moleste la publicidad perfecto es gratis está el acceso de todos ahora ¿quieres una sesión de coaching conmigo? pues la pagas pues sí perfecto si está bien pero hay cantidad de recursos gratis necesito una guía esta yo lo hago y me he apuntado un curso de un año de coach ontológico y he hecho un curso de oratoria que ando por ahí con un corcho en la boca por la mañana hago un día para ver si pronuncio bien de una vez porque a veces hablo muy rápido me como las palabras me las no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada porque yo me he escuchado que me daba esta vergüenza al principio cuando empecé con el canal bueno escucharme y verme y esto ya pues ya me he hecho un sinvergüenza como decía hace unos meses yo soy un sinvergüenza necesitamos ser un sinvergüenza totalmente amigos sin ser sinvergüenza pues superamos pocas cosas está más allá está más allá y fijaros lo que voy a decir y sean más inteligente más alto más guapo más bajo más verde más azul más amarillos más potentes en cuanto a potencias tipo de patán deli telequinesia telepatía proyección aún así aunque fuese el caso así que puede ser o no lo sabemos parece ser que sí puede ser que sí nosotros no perdemos nuestra esencia ni nuestra libertad el proceso es nuestro el camino es nuestro una cosa es lo que he explicado tantas veces ser un ignorante todos somos ignorantes en algo yo soy un ignorante en la física cuántica absolutamente pero uno puede aprender leer y cuando tienes autores como este Amit Goswani que es un teórico físico que uno diría puta cómo va a contar este que yo entienda que te lo explica te das cuenta de que puedes aprender puedes aprender el concepto el sentido a través de un ejemplo a través de ejemplos como los que pone nosotros podemos entender las cosas más allá de la matemática el logaritmo lo que te dé la gana igual lo puedes entender por lo tanto lo puedes procesar otra cosa es la imbecilidad que la imbecilidad es negar negar lo que sé es lo que sé absolutismo esto es distinto pero que muy distinto os envío un abrazo gigante os dejo con este audio de hoy y os preparo para el próximo que también está vamos a juntar vamos a juntar alma con física cuántica a tope porque es lo que más me gusta sinceramente lo que más me gusta creo que necesitamos más de esto más y más y más hasta que lo procesemos bien para entender nuestra vibración y energía a tope a tope a tope a tope para poder utilizar en nuestra cotidianidad incluida meditación silocibina todo eso cuidaros mucho os quiero un montón pasarlo bien como la nueva calidad existe pues yo espero que haya recibido un pepinazo de energía guapa que es la que yo tengo ahora mismo a todos hasta mañana chao chau chau chau